Flor y Canto presenta El misal romano Es el misal que se pone, que usa el sacerdote en el altar Un misal de lejos se ve grandote Tiene un color, no sé qué tonalidad de rojo en la pasta Vayamos y escuchemos la palabra que el Señor hoy nos regala Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca Se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan Solo tenían uno Jesús les hizo esta advertencia Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes Entonces ellos comentaban entre sí Es que no tenemos panes Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántas canastas de sobras recogieron Cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron Doce Y añadió ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron Cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron Siete Entonces Él dijo ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor Estamos en el capítulo octavo del Evangelio según San Marcos La mitad, la mitad, la mitad Y otra vez el tema El no creer El no querer creer Ayer fue Danos una señal Ahora Esa señal estaba ahí La multiplicación de los panes Pero Como que su cabeza Estaba embotada Los discípulos se mantienen En una Preocupación superficial Material Material ¿Por qué? Porque se les olvidó llevar pan Se les olvidó llevar el onche El onche decimos Pero Jesús quiere que vayan más allá Que descubran en él Al verdadero pan El único capaz de alimentar No solo cinco mil personas en aquella ocasión Sino a toda la gente Jesús quiere que se alejen de la levadura de los fariseos Y de Herodes Esto es de la dureza de corazón Y la negativa para acoger Lo que han visto y experimentado En la multiplicación de los panes Son situaciones Que se van dando En la que la fe se va probando La consistencia de la fe La firmeza de la fe Se va manifestando Y aquí hay muchas, muchas, muchas lecciones Para nosotros Esto aplica Aún siguen sin entender Nos diría Jesús a cada uno de nosotros ¿Qué nos pediría? Pues que nos purifiquemos también de la levadura vieja De tantas opiniones superficiales De tantos prejuicios Que nos purifiquemos Que nos purifiquemos de todo eso Que dejemos a un lado la indiferencia La indiferencia hacia Él Hacia el hermano Hacia la iglesia Hacia el pecado Eso nos diría Aún siguen sin entender Buena oportunidad Para volver Volvernos hacia Él Él es el pan Vivo Bajado del cielo A mí me llama la atención Que solamente Aparece por ahí un pan Traemos un pan Quizás se refiera a Jesús Quizás se refiera a Jesús No al ¿Cómo se llama? A lo que Que llevan Pero Pues en nuestros idiomas originarios No recuerdo ahorita la palabra Todavía hay alguna secuela Del COVID Me afectó la memoria Pero bueno Eso es superficial El único pan Es Jesús Pero Hay que ir A buscarlo Hay que procurar entender Comprender Y solo Solo el entendimiento De la fe La comprensión De la fe La luz De la fe Nos va a llevar A aceptar A Jesucristo Saber pues Saber Creer Y creer A fondo Gracias Señor Gracias Señor Jesús Por tu entrega Por tu palabra Que sigue Siendo actual Purifícame De todo aquello Que me impide Seguirte Con alegría Con coherencia Concedeme Concedeme la gracia De ser Pan partido Para todos Mis hermanos Sirviéndolos Con alegría Sin falsos Sin falsos Intereses Termino Termino con esta frase Hoy martes Antes del miércoles De ceniza Mañana es miércoles De ceniza Y es una frase Del Papa Benedicto XVI Lo que me llena De estupor No es la incredulidad Sino la fe Lo que me sorprende No es el ateo Sino el cristiano Palabras mucho Muy Profundas Dispongámonos En nuestro corazón Pero también En nuestros horarios Para mañana Miércoles Un día Muy especial Un día Muy socorrido Por mucha gente Muchos bautizados Que buscan El signo De la ceniza Dispongámonos Y vayamos Preparando Nuestro corazón Buen día Martes Flor y canto Santa María Reina de la paz Tamp Más Más ¡Gracias!